El peleador cubano Frank Sánchez sigue siendo un boxeador invicto luego que la noche de este sábado en la arena T-Mobile de Las Vegas venciera por knockout en cuatro asaltos al californiano Scott Alexander. El combate fue uno de los preliminares de la cartelera en la que Saúl Canelo Álvarez venció en 12 asaltos a Yermel Charlo. El primer asalto del combate fue entretenido, pues Sánchez estremeció a Scott con un derechazo por encima de la cabeza. Sin embargo, el peleador estadounidense le conectó una derecha desestabilizadora de piernas al cubano. Un episodio más tarde, el peleador isleño derribó a su rival con un fuerte derechazo. En el tercer capítulo de la contienda, Sánchez fue el más activo a la ofensiva y terminó por ganar el asalto. Ya en el cuarto episodio, Sánchez vio a su presa herida y se le fue con todo, tanto que hasta finales del round, producto de una seguidilla de golpes que incluyó dos derechazos y dos fuertes uppercuts, Sánchez acabó con Alexander. Luego de esta pelea de pesos pesados, Frank Sánchez mejoró su récord profesional a 23 victorias sin derrotas con 16 knockouts. Por su parte, Scott Alexander volvió a fallar por tercera vez en sus últimas cuatro peleas y cayó a 17 éxitos con seis reveses, dos empates y nueve knockouts. Gracias por ver el video.